Amigos de Saps Grupero Igual, aquí estamos con el talentosísimo Gustavo Munguía, que también se encuentra en la convención BMB. Cuéntanos cuál ha sido tu impresión de este evento. Este evento en BMG que nos da mucha oportunidad a todos los comediantes, cantantes, actores, conferencistas, a todos nos da la oportunidad de resurgir y de conectar inmediatamente con el público, con la gente que nos maneja y la gente que nos representa. Entonces es una magnífica oportunidad para todos mis compañeros. Y ya que estamos por aquí, por favor, cuéntanos qué has estado haciendo, qué proyectos tienes, en dónde más te vamos a ver. Pues mira, ahorita lo que he estado haciendo, vamos a empezar con el nuevo show en un teatro, vamos a empezar en teatro el show, cosa que me gusta mucho porque es otro tipo de público. Y además el 13 de octubre estrenamos programa que se llama Tal Para Cual, que protagonizan, bueno, que son las protagonistas, Consuelo Duval y Lorena de la Garza. Y además estamos ahí el costeño, está el Indio Brian, está Reinaldo Rosano, está el regreso triunfal de Maribel Fernández La Pelangocha, y un servidor Gustavo Munguía con el personaje del Molusco y Poliéster, obviamente. De verdad que nos da mucho gusto saludarte y que, por favor, te encargo un saludo para Saps Grupero, que todos tus seguidores te sigan ahí. Le mando un saludo enorme de parte de Gustavo Munguía, Saps Grupero, que sigan adelante con muchas bendiciones y con todas las ganas, porque vamos por todo muchachos, si no para qué jugamos, ¿no? Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Gracias!